Música ¿Vieron el intro? No, 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 que Magnum ni que nada Este, para aquellos que no conocen que ni era Magnum Magnum era una serie de finales de los 80, principios de los 90, creo más o menos Era un policía de investigación privada El actor se llamaba Tom Selleck Y era el galán, galán de finales de los 80, 90, bigotito Playera hawaiana, un policía privado Y lo bastante, está muy buena la serie porque más traía un Ferrari Y bueno, le hice con mucho cariño esta intro cambiándole un poquito el formatito al canal Y bueno, pues siempre un poquito de diversión ayuda A que nos enfoquemos ya ahora sí a nuestra tarea de los derechos políticos electorales De los ciudadanos de esta hermosa, hermosa, hermosa ciudad Así que vamos a darle al video No se muevan, sin más a preámbulo Vamos a darle Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante Sobre todo porque muchos de los seguidores Perdón, muchos millones de ellos Me han preguntado sobre qué sigue después De la consulta del presupuesto participativo en la Ciudad de México Bueno, les comento que apenas vamos a la mitad del camino del presupuesto Ya que por ejemplo, aún falta definir el tema del concurso Del reconocimiento de proyectos novedosos ganadores de este año de la Ciudad de México Bien, para empezar recordemos que la consulta para el presupuesto participativo fue el primero de mayo Y en esta ocasión, bueno, el pasado 3 de mayo se realizó la emisión de las constancias de validación De los proyectos que resultaron ganadores del presupuesto Así como también se va a definir los casos especiales Bueno, ¿y cuáles son estos casos especiales? Bueno, es muy fácil Estos son aquellas opiniones o votaciones que apenas se van a realizar Esto una vez que se haya cerrado o ejecutado la validación de los resultados de la consulta que apenas se realizó Lo anterior, ya que pueden existir algunos motivos por los cuales no se realizó O tienen que volverse a realizar las consultas Por ejemplo, alguno de estos motivos es que no se haya celebrado la jornada consultiva Del presupuesto en alguna de las unidades territoriales O también puede ser que no se cuente con algún proyecto específico para ejecutarse O también, ¿no? En algunos casos, los proyectos específicos sometidos a la consulta no recibieron ningún tipo de opinión o votación Y también puede existir algún empate entre dos o más proyectos Y en estos casos especiales se preguntarán Bueno, ¿y esto? ¿Cómo se agenda? ¿Cuáles son las fechas que corresponden? Bueno, la publicación de la programación de la agenda para estos casos especiales Va a ser a partir del 13 de mayo al 2 de junio Y la celebración de las consultas correspondientes va a ser del 14 de mayo al 5 de junio Ahora bien, respecto del reconocimiento de los proyectos novedosos ganadores de este año En este caso, primero tiene que conformarse para la valoración de los proyectos Un comité dictaminador para los proyectos ganadores novedosos Aprobados por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México Este va a otorgar un máximo de 16 reconocimientos Los cuales van a poder ser distribuidos preferentemente en cada una de las unidades territoriales O alcaldías, como conocen ustedes Y en caso de que alguna demarcación no haya ningún proyecto novedoso Bueno, se va a poder otorgar en aquellas demarcaciones que presenten más de un proyecto novedoso En tal supuesto, bueno, pues no se podrá otorgar más de dos reconocimientos por demarcación También van a concursar aquellos proyectos que obviamente obtuvieron el primer lugar De la consulta del presupuesto participativo de este año Y que cumplan con al menos cuatro de las seis características establecidas De acuerdo con la evaluación que realice el comité dictaminador que se conformó Y bueno, cuáles son estas características Bueno, ya las habíamos analizado en videos anteriores Bueno, pero vamos a hacer un breve recordatorio Primero, debe ser innovador, replicable, sustentable, sostenible, equitativo e incluyente Y que incide en la cohesión social Bueno, una vez establecidas estas generalidades Vamos a ver cuál es el fondo del asunto Bueno, resulta que después de las publicaciones de las constancias de evaluación de proyectos ganadores Hasta el 20 de junio de 2022, las direcciones distritales del Instituto Electoral Van a realizar una revisión y una pre-evaluación de los proyectos que hayan obtenido El primer lugar durante la consulta ciudadana De entre los cuales van a seleccionar aquellos que arruinan el mínimo de características establecidas Que acabamos de mencionar Bien, los proyectos específicos seleccionados por las direcciones distritales Se van a turnar al comité dictaminador En donde van a determinar entre el 29 de junio al 29 de junio de este año Cuáles de los proyectos ganadores de la consulta van a ser los acreedores al reconocimiento del instituto El reconocimiento de estos proyectos ganadores novedosos Va a ser entregado hasta el mes de septiembre de este año en un acto público Bueno, esto más o menos es la idea del show Sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México está previniendo una situación La cual consiste en el hecho de que el derecho de patria, como yo le llamo Y el cual no es otra cosa que darle la oportunidad al autor o postulante de algún otro proyecto ganador Que no haya sido seleccionado como novedoso Y que él considere que debe ser evaluado para concursar Porque cumple con todos los requisitos En este caso, bueno, lo que debe hacerse es presentar un escrito ante la dirección distrital Para que lo vuelvan a revisar Esto puede ser del 21 al 26 de junio Y en caso de que esta primera instancia lo rechace Va a poder presentar una petición en una segunda instancia Que es directa a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México Y bueno, pues como les comento, eso todavía no acaba También falta constituir las comisiones de vigilancias para la ejecución del presupuesto participativo Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro video con una invitada especial que es experta en el tema Lleva muchos años en esto Y ella nos va a explicar cuál es el procedimiento para la conformación Según el Código Electoral de la Ciudad de México Perdón, el Código Electoral de la Ciudad de México Perdónenme, perdón La Ley de Participación Ciudadana Cómo es que se conforman estos comités de vigilancia para la ejecución Y vigilancia del presupuesto participativo para llevar a buen puerto todas las obras que ustedes votaron Que ustedes propusieron Y bueno, no me queda más remedio que recordarles que una ciudadanía informada toma mejores decisiones Así que nos vemos en el siguiente video con nuestra invitada A ver, si podemos organizarnos en forma pacífica Porque hay unos comités que la verdad de repente se agarran de pleito Pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia y parte de nuestra organización Pero esperemos que no haya mayor problema de conformar estos comités de vigilancia del presupuesto participativo Pues esto fue todo Esto es Murmur Derecho Electoral para Ciudadanos de Roberto Murguía Y nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho ¡Gracias!